Hoy, 26 de agosto, este ambiente matutino en las calles de Sánchez solo podía indicar una cosa, ganas de tradición. Hemos mantenido el horario de las 11 de la mañana porque nos ha gustado, creemos que ha funcionado bien, ha traído muchos más espectadores y mucha vida a nuestras calles. Era el primer encierro de las fiestas 2016, un acontecimiento que ha reunido en La Manga a cerca de 1.500 corredores y que ha triplicado el público asistente gracias a estas gradas, novedad en La Manga. Metes en el mismo espacio muchísima más gente y a pesar de eso, el resto de la tabla que era sigue estando llena. Estrenaban encierros los astados del estoque destinados al concurso internacional de recortadores que se celebrará esta noche en la tercera, la Plaza de Toros local. Una ganadería que a los recortadores les gusta y además de eso funciona muy bien. Da bastante espectáculo. Y el suyo ha sido un encierro muy rápido y templado que tan solo ha durado 1 minuto 47 segundos hasta que la manada ha alcanzado los toriles. Ha sido un encierro muy común en esas estén de los reyes, rápido. Sí es verdad que se han quedado un poquito atrás hoy quizá los toros. Había un toro que era de diferente ganadería, hubo que remendar ayer y se ha retrasado un poquito la salida de él y ha parado un poquito la manada. El parte de asistencia sanitaria se ha saldado con seis contusionados de diversa consideración. Cinco se han dado de alta y una sexta que hemos trasladado al hospital de campaña para valoración facultativa con un traumatismo cráneo encefálico. Luego tiene alguna contusión más porque le ha pisado la manada y ahora mismo ya está siendo trasladado al hospital Infanta Sorcibía para una exploración radiológica. Satisfacción en la manga con esta primera carrera de fiestas en la que, no obstante, ha estado muy presente Yulen Madina, conocido corredor guipuzcuano, habitual de los encierros de Sansa y de Pamplona, que permanece ingresado en la UCI en estado muy grave tras haber sido rescatado ayer en la costa Donostiarra con síntomas de ahogamiento y de cuya evolución seguimos pendientes. Lo peculiar de esta primera carrera de fiestas estaba, sin embargo, fuera de la manga. Aquí, en estas nuevas gradas distribuidas a lo largo del recorrido del encierro, con capacidad para mil personas, nos hemos sentado hoy con el público para disfrutar del encierro desde otra perspectiva. Y bien, o sea, primera vez que ponen grada igual o no. ¡Ah! Súper cómodo. Para la gente mayor. Fenomenal, porque se ve sentada y se ve bien. Sí, sí, sí. Sí, es mi primera vez y era increíble, increíble. ¿Se ha visto bien? Sí, 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 sí. Pero había como cinco segundos nomás. Pues sin problema. Nada. ¿Has repetido? Sí, sí, mañana, he pasado, eh. Son novedad en estas fiestas de Sanse 2016. Una forma diferente de ver los encierros, con mayor capacidad y, por supuesto, una forma más segura. El acceso a ellas es libre y gratuito. Lo único que hay que tener en cuenta es llegar con tiempo suficiente para encontrar asiento. Hasta Lanqueras tenemos que madrugar un poco para coger un buen sitio. ¿Con las gradas también pasa para Peñarás? Sí, también, sí. Sobre todo aquí a la sombra.